Carácter, calidad y liderazgo, dotes que se necesitan para ser uno de los mejores 5 de la historia. Y sin lugar a dudas, el príncipe redondo lo tenía. El argentino tuvo una carrera de ensueño. Sus inicios fueron humildes, pero a base de polivalencia y elegancia, se convirtió en leyenda. Líder de aquel Madrid que conquistó la séptima y la octava Copa de Europa, y uno de los mejores mediocentros del mundo. Lamentablemente, como todo genio, tuvo momentos muy malos. Las lesiones terminaron con él muy pronto, y con Argentina no pudo ser importante jamás. Elegancia, inteligencia y carácter. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Porque vamos a ver al fútbol personificado. Fernando Redondo. Fernando Redondo nació un 6 de junio de 1969 en Androgué, Buenos Aires. Allí creció y dio sus primeras patadas a un balón. A la edad de 6 años empezó a jugar a fútbol sala en un club local. Allí aprendió un fútbol muy técnico. Sus grandes actuaciones allí llamaron la atención de los entrenadores de las inferiores de talleres remedios, que lo invitaron a seguir creciendo como futbolista en campos de fútbol 7. Debido a que técnicamente era el mejor, a los 11 años su padre lo llevó a probar a la paternal, donde con su gran talento a nivel técnico, convenció al equipo de scouting de Argentinos Juniors. De esta forma, Redondo iniciaba el mismo camino que iniciaron jugadores como Maradona o Pekerman. Tras crecer como jugador en Argentinos Juniors, a la edad de 16 años y en verano del 85, jugaría su primer partido en la máxima categoría argentina. Pero no solo eso, ya que ese verano también disputaría el Mundial Sub-17 con Argentina. Allí no lograron pasar de grupo, pero Fernando tuvo su primera experiencia con la albiceleste. Tras ese verano regresaría el juvenil de Argentinos Juniors, pero tan solo por una temporada, ya que en septiembre del 87, José Yudica confió en él como parte fundamental en el centro del campo. Redondo se convirtió en el número 5 del equipo. Sus dotes como organizador y su fuerte carácter lo convirtieron en uno de los líderes del club. Pero no solo eso, ya que su calidad y su prodigiosa zurda lo convirtieron en un jugador muy elegante. Tras tres temporadas en Argentinos, en verano del 90, Bilardo lo convocó para disputar el Mundial de Italia. Pero Redondo renunció a él, ya que dijo que tenía que terminar sus estudios de ciencia. Las malas lenguas dicen que no fue porque apoyaba a Menotti, pero fuera por el motivo que fuera, su debut con la absoluta se hizo esperar. Tras esa polémica, al inicio de la temporada 90-91 ocurriría otra. El club tuvo un error administrativo. Se olvidaron de enviar las renovaciones de los jugadores a la liga. Y esto hizo que todo el equipo se quedara libre. En aquel momento Redondo era el crack del equipo, así que muchos equipos de Italia le hicieron ofertas. Pero finalmente, y para sorpresa de todo, escogió el Tenerife. Valdano era el entrenador de aquel equipo lleno de argentinos. Y entre él y Solari, convencieron a la joven promesa. De esta forma y en verano del 90, Redondo llegaba a España. En aquel momento el Tenerife peleaba por no descender, pero con la llegada del príncipe como lo apodaron en Argentina, todo cambiaría. Sí que es cierto que su primera temporada allí no fue buena. Era joven y le costó adaptarse al primer nivel, pero ya en la 91-92 su juego sería muy bueno. Con el 5 a la espalda se convirtió en el centrocampista total. Defendía bien y sus cabalgadas en ataque eran imparables. Elegancia y visión de juego. El príncipe se convirtió en la estrella del olidoro. Valdano le daba las riendas del equipo. Y ya en su tercera temporada logró lo imposible. Meter al Tenerife entre los 5 primeros. Sí que es cierto que se perdió algunos partidos por lesión, pero cuando jugaba era imparable. Organizaba el juego del equipo y clasificó al club para disputar la Copa de la Huelva. Tras ese temporadón, disputaría su primera Copa de América con Argentina, la de Ecuador. Alcio Basile confió en el como 5. Y lo cierto es que Redondo cumplió la perfección con su rol. Junto a Simeone formó un centro del campo increíble. El Cholo defendía y Redondo surtía de balones a Batistuta. Con esa fórmula y tras derrotar a México en la final por 2-1, Argentina saldría campeona. Siendo este el primer título importante de Redondo. Tras la Copa América, el príncipe iniciaría su cuarta temporada en Tenerife. Llegaba con muchas ganas de debutar en Europa. Y lo cierto es que su rendimiento siguió mejorando. Debido a su liderazgo, se convirtió en el capitán del equipo. La afición lo adoraba y a base de pases y tackles perfectos. Llevó al Tenerife hasta los octavos de final de la UEFA. Allí lamentablemente quedarían eliminados ante la Juventus. Pero el papel del club fue bestial. Tras cuatro campañas en Tenerife, el club ya no lo podía retener más. Era uno de los mejores mediocentros del mundo. Así que tuvo que aceptar la oferta del Real Madrid. Valdano se convirtió en el entrenador de los blancos. Así que decidió pagar cuatro millones de euros más variables por la estrella argentina. Una vez presentado, acudiría esta vez sí a disputar su primer mundial, el de Estados Unidos. El príncipe llegaba con muchas ganas en aquella competición. Pero la sanción a Maradona y algunos problemillas internos hicieron que cayeran antes de tiempo. En octavos se cruzaron con la Rumanía de Gikaagi. Donde con un papel estelar de la estrella rumana, que herían por 2-3. Siendo esta, una decepción tremenda para el país. Tras esa derrota, Redondo hizo borrón y cuenta nueva. Su reciente fichaje por el club de sus sueños le llenaba de ilusión. El príncipe llegaba al Bernabéu con 25 años. Edad perfecta para explotar. Y vaya que sí lo hizo. En su primera temporada, y ya como único mediocentro del equipo, se convirtió en el cerrojo blanco, Rol, que le sirvió para conquistar su primer título a nivel de clubes, la Liga Española. Su segunda temporada allí, a nivel de títulos fue muy mala. Pero las alegrías llegarían en sus dos siguientes. Tanto la 96-97 como la 97-98 fueron las dos mejores campañas de su carrera. El príncipe era el mejor mediocentro del momento. Estaba en todo. Era un pulmón en defensa. Y un cerebro en ataque. Y esto hizo que junto a jugadores como Hierro, Seedorf y Miljatovic, se hincharan a ganar título. Una nueva liga. Una supercopa. Y el trofeo más ansiado del club. La Liga de Campeones. Aquel triunfo fue una alegría increíble. El club llevaba muchísimos años sin ganar la Champions. Y tras derrotar por 1-0 a la Juventus con un tanto de Miljatovic, se hacían con la séptima Copa de Europa. Tras estas dos campañas de ensueño, ocurriría algo que marcó la carrera del príncipe. Pasarela lo convocó para disputar el Mundial del 98, pero con la condición de que se cortara el pelo. Fernando era muy fiel a sus principios. Así que tanto él como Caniglia renunciaron a hacerlo. No ha sido fácil, que es una situación que me duele mucho. En ningún caso renuncio a la selección. Sí a trabajar con el cuerpo técnico actual. Esto provocó que se perdiera la competición. Pero no solo supuso eso, ya que jamás volvería a disputar una competición oficial con la albiceleste. Tras esa polémica, su paso dorado por Madrid continuaría. Su quinta temporada lleno fue muy buena. Fernando jugaba bien, pero el equipo pasaba por un año de transición. Y eso hizo que no lograra ningún título. Pero eso terminó en la siguiente temporada. La 99-2000 jamás será olvidada por los aficionados blancos. Y es que en esa campaña, Redondo se convirtió en una verdadera leyenda blanca. Con la llegada de Vicente del Bosque al banquillo blanco, su fútbol dio un pequeño salto de calidad. Donde para sorpresa de todos, conquistarían una nueva liga de campeones. La segunda del argentino. El equipo estaba plagado de jugadores jóvenes y sin ningún crack, pero lograron conquistar el trofeo. Allí Fernando dejó noches inolvidables, como la vuelta de los cuartos de final ante el Manchester United. Donde en una demostración de calidad y potencia física, el argentino se inventó un autopase con un taconazo y caño incluido, hasta llegar a línea de fondo y asistir a Raúl, gol con el que se clasificaban a semifinales. Una vez en la final, golearían por 3-0 al Valencia, siendo esta una alegría tremenda para el club. Ya en verano del 2000, y tras seis maravillosas temporadas en Madrid, el Milan decidió pagar 18 millones de euros para hacerse con él. Su salida de Madrid fue un drama para la afición, pero también fue polémica, ya que el club dijo que él se quería marchar, y el jugador decía que el club lo quiso vender. Ocurriera lo que ocurriera, el resumen es que tras seis campañas a un gran nivel, Redondo se marchaba a San Siro. El príncipe llegaba a Italia con 31 años, todos esperaban que su rendimiento fuera mágico, pero lo cierto es que su paso por Italia fue trágico. Como Rossoneri vivió una etapa malísima en su vida, una grave lesión de rodilla, la cual tuvo que ser operada en dos ocasiones, y lo mantuvo fuera de los terrenos de juego dos temporadas enteras. Tras una recuperación dolorosa y larga, en 2002 pudo volver a jugar, pero su nivel ya era muy bajo. Las lesiones habían sido muy graves, ya no podía recuperar su buen estado de forma, así que tras jugar tan solo 33 partidos en cuatro años como Rossoneri, en primavera del 2004 decidió colgar las botas. Una pena perdernos a Redondo tan pronto, tan solo tenía 34 años cuando se retiró, pero a veces la vida es así. Uno de los mejores futbolistas de la historia, con un final de carrera muy triste. Por otro lado, los aficionados a este deporte no podemos estar tristes porque se terminó pronto, sino que debemos estar felices, por haber podido disfrutar de él. ¡Suscríbete al canal!